... ...su color nos da una pista de su exclusividad... ...porque esta no es una ginebra cualquiera... ...es una ginebra de fresas de Huelva... ...de estos campos unubenses de Lepe... ...a estos toneles sevillanos de maceración... ...para crear una ginebra única... ...que nació de la casualidad... ...lo que se buscaba en un principio... ...era conservar la fresa en alcohol... ...para venderla en tarro... ...para que las frutas te las pudieras consumir... ...con un toque de alcohol... ...con la mala suerte que fue el cambio de temperatura... ...llegada el verano a fondo... ...y esta fresa se nos estropea... ...no se mantuvo la fresa digamos compacta... ...sino se nos hizo digamos una mermelada de fresa... ...entonces se nos ocurrió aprovechar este alcohol... ...que teníamos en fresa... ...y empezamos a destilarlo con el enebro... ...y así es como esta familia de Carmona... ...ha dado con la fórmula para salvar... ...la destilería más antigua de Andalucía... ...con cerca de siglo y medio de historia... ...lo que hemos hecho es innovar dentro de la tradición... ...estamos destilando en un Alambique... ...con 134 años destilando anís... ...entonces aporta un toque anizado... ...que ha sido capaz de conquistar... ...a los paladares que más saben de este tipo de aguardiente... ...el de los ingleses... ...una pequeñita empresa andaluza... ...está exportando ginebra... ...a la tierra de la ginebra... ...en unos meses su producción ha alcanzado... ...las 25.000 botellas... ...y pretenden quintuplicar... ...para el año que viene... ...aunque eso sí... ...siempre conservando... ...su esencia artesanal.